Muy buenas, apreciados estudiantes. Regla de tres simple. 30 trabajadores necesitan 84 días para completar una tarea. Entonces, vemos que estamos enfrentando dos magnitudes. Tres. Una es número de trabajadores y otra es tiempo que necesitan para completar su tarea. Y el tiempo nos están dando en días. Y nos están diciendo que 30 trabajadores necesitan 84 días para terminar el trabajo. Vamos a ver si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. A mayor cantidad de trabajadores se va a necesitar menos tiempo. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. Acá tenemos entonces una condición. Pero después de trabajar 60 días, algunos se retiran. Lo voy a escribir. Luego de 60 días, se retiran X trabajadores. Durante esos 60 días, han trabajado todos completos. Entonces, si todavía se mantendrían los 30 trabajadores, ¿en cuántos días hubieran terminado? Como APA transcurrió 60 días, de los 84 días, han trabajado 60 días. Entonces, solamente quedaría 24 días por terminar. Si los 30 trabajadores estarían, hubieran terminado en 24 días. Pero, después de 30 días, se retiran X. Por lo tanto, ahora tenemos 30 menos X trabajadores. ¿Y qué nos dice? La tarea toma 16 días más. Entonces, a estos 24 días que hubieran terminado, le sumamos 16 días. Por lo tanto, les va a tomar 40 días. Proponemos entonces ahora sí nuestra ecuación. Es inversamente proporcional. Un método nos diría lo siguiente. Ya no pongo 30 sobre 30 menos X. Como son inversamente proporcionales, al 30 menos X, todo esto sobre 30. Y esto es igual a 24 sobre 40. Simplificamos. Listo. Entonces, mitad, cuarta, 6, cuarta, 10. Décima y décima. Aquí tenemos 30 menos X es igual a 3 por 6, 18. Despejamos X. Negativo al otro lado es positivo. 30 menos 18, 12 días. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores se retiraron durante el proceso? Contestaríamos C. Retiraron 12 trabajadores. Gracias, apreciados estudiantes. No, 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 no